En dos pasajes, el primero es Romanos 12, versículo 2, y el segundo se encuentra en 2 Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. Continuamos con nuestra serie sobre la grandeza de servir, y en esta noche vamos a titular nuestra conferencia, Las fortalezas mentales. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Esta palabra entendimiento es la palabra griega nous, y es lo que Dios quiere que comencemos a aprender, debemos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios 10, versículos del 1 al 5. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre de Cristo y ternura de Cristo. Yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esta noche, nosotros estamos conscientes de que cada año mucha gente recibe, a través del correo, noticias de nuevas suscripciones. Si tú vas a los Estados Unidos y te cambias de casa, inmediatamente, como por arte de magia, la semana te llegan suscripciones para la revista Time, para la revista Newsweek, que compres esto, que compres aquello. Otras personas reciben pólizas de seguro y, en fin, todo mundo, de alguna u otra forma, se suscribe a la revista Geográfica, a la revista Sociedad Geográfica, a la revista que más le interese, porque todo mundo anhela aumentar el conocimiento intelectual. Sin embargo, nada de esto está mal, o sea, está muy bien que leas cada semana y que estés enterado de los acontecimientos científicos, geográficos, políticos, económicos, que están circulando alrededor del mundo. Siempre y cuando recordemos nosotros, como cristianos, que nuestra prioridad de lectura es la Palabra de Dios. En otras palabras, si tú lees más periódicos que la Biblia, si tú lees o ves más televisión que la Biblia, si tú lees más revistas de carácter intelectual que la Biblia, ya existe una desproporción en tu vida espiritual. La renovación de la mente, la reprogramación de nuestra mente, es un proceso gradual, que comienza en el momento en que tú y yo nos convertimos a Jesucristo. Y si la mente tenía una mala programación, por ejemplo, si antes yo, de que fuera cristiano, era filósofo o psicólogo, o tenía otros conocimientos de brujería, o tenía problemas con el marxismo que en el comunismo, cuando yo me convierto a Cristo, Dios me manda que vuelva a reprogramarme. Y mientras más programas haya tenido yo en mi mente, más difícil es la reprogramación. Porque cuando ya nos enfrentamos a la Biblia, nos enfrentamos con que Dios quiere meternos programas a nuestra mente, y tenemos cada uno de nosotros diferentes barreras mentales. Algunos eran muy religiosos, y les es muy difícil en seis meses de que se acaban de convertir, dejar, por ejemplo, a su santito, o dejar una costumbre que tenían. Y esas barreras mentales son las que el Espíritu Santo quiere derrumbar. Hace algunos años que mi abuelita se murió, y recuerdo que se convirtió a los 87 años de edad. A los 87 años de edad. Y ella, pues fue una persona que diario iba a su religión, a la religión popular, y tenía una imagen tremenda por ahí atrás de su cama de la Virgen, y le costó cinco años bajar esa pintura que tenía arriba de la Virgen. Le costó cinco años derrumbar esa barrera mental que ella tenía, ¿de qué? De prejuicios religiosos, para que ella pudiera, después de cinco años de estar estudiando la palabra a su edad, poder entender, asimilar y percibir que era idolatría. Y así, pues, ella tenía esa barrera mental, yo no sé cuáles tengas tú, pero hay cristianos que tienen cinco, diez años en su vida cristiana, y aún tienen barreras mentales, y no le permiten al Espíritu Santo renovar sus mentes. Por ejemplo, en esta noche que vamos a estudiar a los corintios, el puerto de Corinto, donde estaba establecida la iglesia de Corinto, era un puerto conocido por la prostitución y por la idolatría, y el libertinaje sexual. La mayor parte de las mujeres en Corinto ejercían la prostitución. Entre los hombres abundaba el homosexualismo y el bisexualismo. Los valores morales estaban por los suelos, no había principios ni convicciones espirituales. El dios de ellos era el dios Baco, que era el dios del alcohol, y la diosa de la sexualidad. No es de sorprendernos que cuando los corintios se convirtieron al cristianismo, eran personas centradas en sí mismas. Eran muy carnales, y muy pelioneros, y muy lasciviosos. Y toda esta antigua vida que tuvieron y que experimentaron, tenía que salir de sus mentes, porque si no, corrían el peligro de quedarse en el desierto. ¿Cómo podían, pues, los corintios? Habiendo sido todos homosexuales, lesbianas, bisexuales, borrachos, parranderos y jugadores, al incorporarse al cristianismo, ¿cómo podían comenzar a dejar todas esas cosas y a transformar sus mentes? Y la Biblia nos da la respuesta. La única forma en la que un cristiano va a poder cambiar su manera de pensar, nos lo dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, es transformando tu mente. Si tú no entiendes que tu mente demanda, requiere, y el Espíritu Santo exige que cambies tu manera de pensar, vas a ser cristiano de 5, 10, 15 años de convertido, y sigues pensando lo mismo que pensabas como cuando te convertís. Tus metas son iguales, tus principios son iguales, tu moral es la misma, no hay pureza, no hay santidad en tu vida, porque tu mente no ha sido renovada y transformada. Para aprender en esta noche acerca de la renovación de la mente y para que podamos pensar como verdaderos siervos de Dios, vamos a analizar de qué manera Pablo confronta a los cristianos de Corinto, que era una iglesia con mentes no renovadas. Eran cristianos, como le llamamos, carnales, por lo que habían estos cristianos llegado al grado de poner en tela de juicio la autenticidad y la veracidad y la autoridad del apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo fundó la iglesia y eran tan carnales que comenzaron a dudar de que Pablo fuera un apóstol. Comenzaron a dudar de que Pablo pudiera recoger los diezmos. Comenzaron a dudar de que los motivos de Pablo eran equivocados. Comenzaron a pensar como piensan muchos cristianos que aún no han renovado sus mentes. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10. Y vamos a ver de qué forma. El apóstol Pablo comienza a defenderse del criticismo levantado en contra de él por falsos maestros y apóstoles que estaban acechando la iglesia de Corinto. Era tan fuerte el antagonismo y la influencia de estos maestros en contra del apóstol Pablo que Pablo cedió en la necesidad de defenderse y demostrar la verdad en contra de un falso evangelio. Y aún cuando no se nos dicen los cargos específicos que lanzaron en contra de él, vamos a ver cuatro características. En primer lugar, en esta noche, de las mentes no renovadas de los Corintios. En el versículo 1 y 2 de 2 Corintios 10, dice Pablo, Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. La primera característica que vemos nosotros de una mente no renovada y de una mente carnal es que es una mente prejuiciosa. Los Corintios eran prejuiciosos, aparentemente. Estaba circulando un rumor en Corinto de que el ladrido de Pablo era peor que su mordida. En otras palabras, aquí en México decimos perro que ladra no muerde y estaban los Corintios diciendo, ese Pablo solamente ladra, pero realmente no muerde. Los críticos de Pablo decían que sus cartas realmente eran firmes y eran duras las cartas de Pablo, pero que la presencia de Pablo era débil y además sus palabras eran menospreciables. ¿Y en lo que dice el versículo 10? Porque la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En otras palabras, decían que Pablo no era real, que cuando él mandaba una carta y lo veían, decían, este es el Pablo que nos manda esas cartas tan tremendas. Y esto nos habla de que la presencia de Pablo era muy, muy débil. Estamos seguros de que Pablo, ¿verdad? Pues era una persona baja de estatura, muy narizón, muy flaquito. Y cuando lo veían, decían, este es el gran apóstol y león de Dios. Los Corintios juzgaban según las apariencias y no según la verdad. En segundo lugar, en el versículo 3 y en el versículo 7, la segunda característica de una mente no renovada, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Versículo 7, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Los Corintios, en segundo lugar, miraban nada más las apariencias, miraban lo visible y no miraban el corazón. No tenían capacidad de discernir a un siervo de Dios, a un cristiano espiritual. No lo podían hacer porque su enfoque era enteramente por afuera. Miraban lo de afuera y no miraban las condiciones de la mansedumbre, de la humildad y de la nobleza de espíritu de un cristiano. En tercer lugar, dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La tercera característica de una mente carnal es que depende de la fuerza humana en lugar de depender de Dios. Les quiero explicar este tercer punto. Nosotros los cristianos vivimos en un cuerpo muy frágil y estamos enfrascados en una guerra que no vemos, que es invisible y espiritual. Aquí abajo en la tierra, todas las personas están acostumbradas a pelearse. Si viene un enemigo, usamos balas y pistolas. Si alguien te dice una grosería, tú le contestas. Si alguien te hizo algo, tú tratas de vengarte. Todas las armas que aquí abajo los seres humanos usan se llaman armas carnales. Pero al entrar al cristianismo, tenemos que comenzar a operar y tenemos que comenzar a aprender a usar las armas contra espíritus y seres espirituales que nos rodean. Y yo no puedo a un demonio dispararle una ametralladora ni decirle, te voy a matar, o hacer algo en contra de él porque mis armas entonces me derrotarían. Ya que los demonios operan en una dimensión donde las armas carnales no son posibles de usarse. Te voy a dar un ejemplo. Si tú en la noche te levantas y se te aparece un demonio en frente de tu cama y tú tienes una pistola junto a tu cama y le dices, ¡demonio feo! ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo le vacías la pistola? Te pregunto, ¿le harías algo al demonio? No le puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el demonio opera en una dimensión donde las balas físicas no pueden penetrarlo. O sea, es ilógico, es absurdo, sería una locura tratar de dispararle a un espíritu. Pues de la misma forma, dice Dios que cuando tú quieres vengarte de una persona y darle un cacerolazo a tu suegra y vengarte con esto y no pagar aquello y quieres pelear con armas carnales, vas a perder. Nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado, que vamos a estudiar al acabar el estudio, esta conferencia, pero tienes que aprender a operar en el mundo espiritual. La mayor parte de las victorias y de las batallas que nosotros ganemos contra el mundo espiritual es a través de la oración. Es a través de la oración. Una oración continua, una oración de fe, una oración en el espíritu, una oración donde creas lo que le estás pidiendo a Dios. Y si tú no aprendes a pelear en oración y a poder avanzar en oración y a conquistar a través de la oración, no podrás avanzar en el reino espiritual. En cuarto lugar, en el versículo 5, dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En cuarto lugar, los corintios escuchaban a la gente en lugar de a Dios. Escuchaban a la gente en lugar de a Dios. Pablo era sensible. A la voz del Espíritu Santo, los corintios permitían que falsos maestros los engañaran e influenciaran en sus vidas carnales. En Efesios 4, 14, dice la Biblia, para que ya no sean niños fluctuantes. Fluctuante significa ser llevado por el viento, por estratagemas y por doctrinas de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Los cristianos carnales son engañados muy fácilmente. Los cristianos carnales con cualquier nueva doctrina se van y siguen y comienzan a perder totalmente el camino de la fe, el camino de la palabra de Dios. Los cristianos carnales son ingenuos, creen cualquier cosa, los cristianos carnales se dejan llevar, vuelvo a repetir, por cualquier viento, por cualquier enseñanza, porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Vamos pues a continuación a estudiar las barreras mentales para huir a Dios. Antes de examinar los obstáculos que tú tienes y que yo tengo para huir a la voz del Espíritu Santo, nos va a ayudar a comprender si sabemos un poco la forma como las ciudades antiguas estaban fortificadas. ¿Sabían ustedes que las ciudades antiguas, cuando eran protegidas y defendidas, en primer lugar, quiero que lleven nota, en primer lugar tenían murallas, murallas cerradas alrededor, altas y anchas. En segundo lugar, tenían guardias, atalayas, se les llama en la Biblia, eran vigilantes que estaban hasta arriba de las murallas y que desde lejos veían cuando el enemigo venía y comenzaban tu, 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 tocaban el shohar o tocaban las trompetas y anunciaban que venía el enemigo. En tercer lugar, tenían torres muy altas también, pero estaban casi siempre en el centro de la ciudad. Y en cuarto lugar, dentro de las torres, se encontraban lo que se llamaba estrategas militares que dirigían desde las torres la operación y decían refuercen la columna número derecho, la esquina número izquierda de la torre y esos estrategas eran los que dirigían estratégicamente la operación militar. Ahora vamos a ver esto en el ámbito espiritual en el versículo 4 y en el versículo 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de Kekos. Las armas que Dios nos ha dado, Dios quiere que tú sepas que son poderosas y las armas que nosotros tenemos en la palabra de Dios y en oración tienen un propósito. Observa cuál en primer lugar, derribar fortalezas. Fuimos llamados los cristianos a derribar fortalezas, pero esas fortalezas que tú necesitas ir y derribar cuando entras a la guerra y cuando te alistas en el ejército de Cristo, es importante que entiendas que antes de que tú puedas derribar fortalezas, el Espíritu Santo tiene primero que derribar las fortalezas mentales de tu vida. Dice la Biblia, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, fíjate, primero tenemos que derrumbar fortalezas y después, en segundo lugar, ¿qué cosa? Derribar argumentos. Los cristianos estamos peleando a nuestro alrededor con evolucionistas, con gurús, con personas que creen en la reencarnación, con psicólogos, con ateos, con hedonistas que dicen que el placer no es todo, con personas que no creen en Dios. Toda la gente a nuestro alrededor tiene argumentos en contra de la Biblia. Y tú y yo estamos capacitándonos, estamos entrenándonos para poder derribar, para poder destruir esos argumentos y poder demostrarles destruyendo esos argumentos que es mucho más poderosa la palabra de Dios y las armas que Dios nos da, que el argumento de la evolución que venimos del chango, que el argumento del ateísmo que Dios nos dice, que el argumento de la psicología que un psicólogo puede cambiar la mente y hacer funcionar a una persona adecuadamente, que el argumento que se levanta de que la psicoterapia es la técnica más maravillosa para poder sanar mentalmente a una persona y en la escuela vas a encontrarte argumentos que te van a atacar que las muchachas deben tener relaciones sexuales con su novio y no seas moche y no seas monja y no seas como las demás y tenemos que luchar contra eso. Y para que tú puedas luchar contra eso entiende en esta noche el estudio, tu mente tiene que ser renovada. ¿Cómo puedes luchar contra un argumento que no entiendes? Si yo peleo contra el evolucionista y contra mi maestro que me enseña que vengo del chango es porque estoy convencido en mi mente que Dios es el creador que no somos el resultado de una evolución fortitua ni tampoco de una selección natural y tengo armas para enfrentarme contra mi maestro pero si yo no estoy convencido ¿cómo puedo derrubar los argumentos de mi maestro? Si tú no estás convencida de que debes ser una muchacha pura que no puedes tu novio no debe ni tocarte siquiera ¿cómo puedes pelear contra la moralidad si tú misma eres presa y esclava del placer? ¿Cómo puedes derrubar a un argumento de un ateo cuando tú no estás convencido que Cristo es el salvador? entonces antes de enfrentarnos a pelear necesitamos primero conquistar el enemigo que traemos dentro esto nos habla que la muralla que es el primer obstáculo es nuestra fortaleza mental mientras el Espíritu Santo avanza hacia mi vida cuando yo leo la palabra de Dios y cuando tú la lees el Espíritu Santo está tomando la palabra y está avanzando a mi vida con la verdad de Dios el Espíritu Santo se enfrenta con una muralla con una actitud mental que tú y yo tenemos en contra de la palabra de Dios porque todo lo que es de Dios choca contra la carne todo absolutamente lo que viene de Dios choca contra una barrera mental que tenemos para muchos estas barreras que tienen que ser derribadas son barreras de prejuicios por ejemplo miren ustedes todos los mexicanos venimos de donde de la religión popular nos convertimos y entramos a la iglesia y traemos barreras de prejuicios de que todo tiene que ser así y creemos que aquí está el Señor porque nos enseñaron que en la otra iglesia popular ahí estaba el Señor y comenzamos a creer que el espiritual es una persona que está así con cara de San Agustín de Porres con cara de borreguito a medio morir y si hermanita no hermanito y ese ser muy espiritual y alguien se ríe o alguien es contento y creen que es carnalidad y es un concepto equivocado y se llaman prejuicios religiosos hay otras personas que les enseñaron que las mujeres no deben ponerse nada de pintura prejuicios sociales hay otros que les enseñaron que los cristianos no pueden ser ricos prejuicios sociales y cívicos también porque nos enseñaron que el ser humilde y el ser cristiano es andar de guaraches y andar con un huipil y con un chiquihuite colgando tu mano prejuicios estamos llenos de prejuicios todos de alguna u otra forma otros prejuicios son filosóficos intelectuales hay gente que fue muy intelectual antes de convertirse a Cristo y viene a la Biblia y todo lo quiere racionalizar todo lo quiere pasar por el filtro de su inteligencia y es una barrera mental con la cual el Espíritu Santo está luchando para otros problemas sexuales muy serios el otro día nos contaba un misionero que en el programa de Estados Unidos que se llama Teen Challenge que se traduce en español reto a la juventud es fácil restaurar a un heroinómano a un marihuana a un alcohólico o sea casi siempre el drogadicto son 6 entre 10 los que se rehabilitan de cada 6 heroinómanos drogadictos 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 el porcentaje es bastante elevado pero saben ustedes cuál es la persona más difícil de restaurar mentalmente los homosexuales y las lesbianas uno entre 500 homosexuales se puede restaurar y una entre 700 lesbianas se puede restaurar ¿de qué nos habla esto? que la barrera mental más grande más alta y más ancha que pueda ser derribada por el Espíritu Santo es la barrera de la inmoralidad las personas que fueron muy inmorales antes de cristianos les va a costar 10 veces más trabajo que tú que fuiste borracho que tú que fuiste esto que fuiste aquello ¿por qué? porque los problemas sexuales son los más difíciles de vencer pero en Cristo somos más que vencedores para otros tienen barreras mentales de brujería hay hermanas que ya se convirtieron a Cristo y tienen 3 años en Cristo y comienzan a tener visiones y sueños y comienzan a operar en el mundo espiritual pero no del Espíritu Santo sino gobernadas por los demonios que heredaron de su abuelito o su tatarabuelita y estas personas comienzan a creer que tienen poderes y tienen que venir con Cristo y decirle Señor si estos poderes que tengo no son de ti quítamelos porque si esa barrera mental no se quita de tu vida tienes que enfrentarte con problemas mucho mucho más serios en otras palabras todos estos pensamientos hermanos se levantan como una barrera mental que tratan de detener el avance de la mente de Dios a nuestra mente en segundo lugar que tenían las ciudades fortificadas se acuerdan ustedes guardias ¿verdad? los atalayas estas son las especulaciones mentales estos son los mecanismos de defensa que usamos para protegernos del avance del Espíritu Santo a nuestra mente estos mecanismos trabajan de esta manera tú eres cristiano ya y antes de que fueras cristiano haz de cuenta que entraste a un seminario para estudiar la palabra de Dios y en ese seminario te pusieron idea de lo que es realmente la vida cristiana equivocada y te enfrentas con una persona que conoce un poco más la palabra de Dios y te comienza a abrir los ojos y te dice pues fíjate que la liberación si existe y los cristianos si pueden tener demonios entonces hay un mecanismo de defensa que opera en tu mente y te dice y te cierra y dice no es cierto ¿por qué? porque me enseñaron otra cosa y cuando le dices tú no es cierto porque me enseñaron otra cosa en lugar de abrir tu mente al espíritu y decirle señor si es de ti enséñamelo en tu palabra la persona se cierra porque tiene guardias que vigilan que nada entre que no haya aprendido antes con anticipación en tercer lugar tenemos las torres las torres son nuestros pensamientos soberbios la arrogancia y el orgullo que todos tenemos en el corazón estas torres refuerzan las defensas de nuestra mente y son pensamientos arrogantes orgullosos que se erigen en nuestra vida en nuestra mente como torres altas y que impiden que el espíritu santo nos pueda humillar estos argumentos orgullosos pueden ser competitivos antagonistas como espíritu de terquedad hay cristianos que son tercos como las mulas y no les entra y no les entra y les explicas y les dices y los aconsejas y los exhortas y ahí está una torre de soberbia no yo estoy bien yo no puedo estar equivocado esto es del señor o no es del señor y no puedes derrumbar esa barrera mental torres que se levantan falsa religiosidad personas que no quieren no tienen la voluntad para reconocer que están mal y que necesitan cambiar para que Dios hermanos pueda controlar nuestra mente estas torres esta soberbia que tú tienes este orgullo tiene que ser derribada por el espíritu santo porque si el espíritu santo no derriba esa torre en tu vida van a pasar 10 años en tu vida y has tenido durante 10 años un problema gravísimo en tu vida por lo cual no has podido crecer una torre el espíritu santo no ha podido derrumbar porque eres demasiado orgulloso y tenemos en cuarto lugar los estrategas nuestros pensamientos mentales nuestros estrategas son las técnicas que usamos para rechazar lo que no nos conviene de la biblia hay gente que abre la biblia y vea algo que no le conviene y se lo salta hay otras que yo les he dicho muchas veces sabes una cosa no le puedo arrancar las páginas de la biblia esto es lo que la palabra de dios dice pero hay gente que tiene estrategas militares mentales que no toma lo que le conviene por ejemplo hay planes en la mente humana predeterminados para evadirte de la realidad de la verdad de dios yo me he encontrado a cristianos que me dicen no es tan malo un cigarrito de vez en cuando ay 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 no seas tan religioso ni tan fanático no es malo de vez en cuando una película pornográfica ay 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 una copita y ya ya ni una cerveza ¿no? y estos se llaman estrategas porque ellos no quieren ver la realidad de la palabra de dios ay si ya no pueden ir a la disco ¿verdad? ya usted es una bola de fanáticos ya nada ya mejor me voy de monja y estos mecanismos de esta persona que se defiende son guardias que tienen su mente y que le impiden que el espíritu santo avance avance con la verdad hermanos en jesucristo en las mentes donde todas estas barreras mentales han sido derribadas por la verdad de dios encontramos tres características que tú tienes que tener si no existen verdades mentales barreras mentales en tu entendimiento la primera es que una persona que ha derrumbado las barreras mentales y que ha acabado con los argumentos que tenía y ya no es cerco ni orgulloso al espíritu santo es que esta persona tiene valor para enfrentar la vida número uno versículos del tres al cinco segundo de corintios capítulo diez aunque andamos en la carne no militamos en la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo una persona que ha derribado las barreras las torres los guardias y los estrategas tiene valor para enfrentarse a la vida y a nada dice no se puede un joven la semana pasada me buscó y me dice oiga pastor yo quiero decirle que no he podido así me dijo no he podido dejar este problema y le dije no vuelvas y te acerques y me digas que no has podido porque la biblia dice lo contrario todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 3 cuando alguien dice no puedo dejar el cigarro no puedo dejar el alcohol no puedo dejar esta mujer no es que no pueda entiéndelo es que no quiere querer es poder aquí vino Jesucristo a nuestra vida a darnos poder el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de cobardía es un espíritu de dominio propio es un espíritu de amor es un espíritu de vencer y de poder derribar cualquier cosa que se nos enfrente y que se me levante un argumento y se me levante este problema poderoso es Dios porque con mi Dios asaltaré murallas y con mi Dios derribaré ejércitos como que no puedo cuando los judíos llegaron a Canaán vieron los gigantotes grandototes 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 hija chirrión dijeron parecemos cucarachas junto con ellos y regresaron con Moisés Moisés que cree tan grandotes grandotes somos así como langostitas chiquitas cucarachas contra ellos no vamos a poder entrar a Canaán miren ustedes así es la persona carnal los cristianos carnales tienen los problemotes y ven el problema como un gigante ven todas las cosas no pueden vencer ya no tengo trabajo ya me voy a morir esos marías ay José danme un chocho una pastilla un whisky un tequilazo para animarme y para poder seguir necesitan anestésicos para poder enfrentar la vida un cristiano que ha derribado eso en su mente no tiene ningún gigante porque el cristiano no ve los gigantes ve que Dios conmigo es más grande que cualquier gigante la capacidad para poder enfrentar la vida radica en el concepto que tengamos de Dios en nuestro corazón si tú tienes un Dios chiquito te vas a ver como langostita con los problemas de la vida y los problemas te van a quitar el sueño te van a causar úlceras estomacales te van a causar problemas cardiovasculares porque la vida está rodeada de problemas y si no tienes problemas con una hija lo tienes con un hijo y si no lo tienes con tu hijo lo tienes con el jefe de tu trabajo y lo tienes con el político y lo tienes con el amigo pero estamos rodeados de problemas y Dios nos dice y nos promete en su palabra no tengan miedo de vivir enfrente la vida con valor porque yo estoy contigo no te dejaré ni te desampararé para que tú puedas enfrentar con esta actitud la vida necesitas cambiar tu manera de pensar en segundo lugar una persona que ha cambiado su manera de pensar es que esta persona tiene el poder divino en su vida dice el versículo 4 las armas las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas todos los siervos mujeres y hombres que tienen mentes renovadas tienen mucha mayor seguridad en su vida tienen confianza en su vida son como árboles dice el salmo 1 plantados fuertes grandotes junto a corrientes de agua chupando diario de la palabra de Dios y llenándose con la vida de la palabra de Dios santificando su vida con la palabra de Dios y dan fruto y su hoja no cae y todo lo que hace prospera de que nos habla el salmo 1 nos habla que los que viven en la palabra son personas estables mentalmente saben cual es la característica de la gente que no tiene a Jesucristo la inestabilidad ve a tu compadre primero este negocio después aquello ya puso una taquería ya puso una escuela ya puso refaccionaria y ahí esto anda con esta vieja ahora anda con aquella ora esto ora por acá ahora está con los budos ahora está con los mormones ahora está con la metatística ahora está con la dianética y andan por inestabilidad la persona con una mente renovada es una persona que tiene mucha confianza en Dios se siente segura porque en Dios está su fortaleza es una persona que acaba su vida como el apóstol Pablo junto al coliseo que dijo Pablo en segundo de Timoteo antes de morir he peleado la buena batalla he acabado la carrera he echado mano a la vida eterna por lo cual dice Pablo en la antesala de su martirio estoy seguro que el Señor es fiel para guardar su depósito en aquel día y me dará la corona de la vida no está Pablo ahí en el hospital en la cruz de Loja ay para eso servía a Dios ya me atropellé un camión mira nomás me pasó esto me pasó aquello ya me voy a morir ay Jesús ayúdame que me muero era un hombre seguro a la hora de la muerte no quisieran cualquiera de ustedes enfrentar la muerte tranquilos seguro sin miedo a la muerte que venga la muerte y que venga ahora que quiera tú y yo estamos listos para enfrentar la eternidad con Jesucristo como nuestro Señor la Biblia dice prepárate para encontrarte con tu Dios estás tú preparado y en tercer y último lugar una persona con la mente renovada tiene un deseo ferviente de obedecer a Cristo versículo 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo miren ustedes cuando los soldados asaltan una ciudad ya vimos lo primero que se enfrentan es las murallas los guardias las torres y los estrategas que hacen los soldados al derribar la muralla a las personas que están dentro las toman cautivas ¿verdad? los convierten en prisioneros de guerra estas personas que están adentro de la muralla se llaman pensamiento y cuando el Espíritu Santo derrumba en tu mente una barrera que tú tenías ese pensamiento el Espíritu Santo lo apresa lo cautiva y lo lleva y lo pone y lo somete al señorío de Jesucristo entonces eres un hombre y eres una mujer que domina sus pensamientos un cristiano renovado es un cristiano que tiene tentaciones y le viene un pensamiento de una mujer o le viene un hombre y su mente está tan entrenada para que en el momento que salga el pensamiento puesto por Satanás tú tienes el poder de lo apreso no quiero pensar en eso no quiero pensar en la muerte y le digo ya no te vas a morir no es cierto no me voy a morir es un mentiroso o no te vas a salir de ir del trabajo si es cierto Dios me va a sacar adelante un cristiano renovado domina su vida de pensamiento ¿cuántos de ustedes juegan con los pensamientos? ya tienes como pajaritos los pensamientos ay que bonito es mi pichilila pichimichilila quiero darles dos consejos finales antes de terminar para poder comenzar a renovar tu mente tienes en primer lugar número uno que tomar una decisión de tu voluntad quiero que lo recuerdes toda la vida jamás te atrevas a decir no puedo porque todo lo podrás en Cristo que te fortalece tienes que entender que la renovación de la mente no existe solo porque vienes a la iglesia o porque cantas en el coro o porque oíste los mejores sermones de los mejores predicadores hasta que tú no decidas cambiar tu manera de pensar tus pensamientos seguirán dominando y quiero decirles que si existe algo que debilita la mente son las películas pornográficas y las películas de violencia y las películas de crímenes y de sangre las películas el cine debilita la mente puedo decir una vez al cine claro que lo puedo decir pero hay cristianos que van 3 o 4 veces al cine a la semana que se echan 3 o 4 videos a la semana esa exposición de la mente a la mente de satanás dicen eclesiastes las moscas echan a perder el perfume ¿verdad? entonces si tú te expones a una atmósfera corrompida infecta tu vida mental en segundo lugar cómo puedes comenzar a renovar tu mente es un asunto de todos los días ningún cristiano puede llegar y decir yo ya la hice ya la ya conquisté porque la transformación de la mente es un proceso porque nuestra mente está fuertemente guardada por murallas altas que no se van a rendir a la verdad del Espíritu de Dios tienes diario que venir a la palabra diario y la palabra tiene que entrar a tu mente tiene que entrar a tu mente mientras más entra la palabra mientras más la memorizas mientras más meditas mientras más ayunas y pasas uno o dos días con la palabra con la palabra más rápido la palabra te derrumba todas esas barreras hasta que en dos tres cuatro años eres un cristiano renovado y ya renovado tienes que mantener tu renovación viviendo en la palabra todos los días las palabras las batallas que vamos a enfrentar van a ser fácilmente perdidas si tú no continúas con una actitud de guerra espiritual terminemos leyendo Efesios capítulo 6 por esta razón el Espíritu Santo le reveló a Pablo en Efesios 6 del 10 al 18 estas verdades como estamos en guerra dice Efesios 6 del 10 al 18 en el original griego este versículo es muy interesante porque en el original dice saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ninguna no tenemos somos incapaces somos tan débiles somos tan frágiles que si alguna fuerza voy a tener para vivir si alguna fuerza voy a tener para enfrentar la vida y los problemas tiene que venir de Dios mi fuerza dice el versículo 11 vístanse de toda no dice solamente las botas o el casco dice que toda la armadura de Dios necesitamos vestirla ¿para qué? para que podamos estar de pie firmes contra las acechanzas contra las estrategias contra los planes militares de un enemigo espiritual que tú no conoces y que nos anda como león rugiente buscando la puerta que le abramos para venirse contra nosotros como con abejas africanas y que no te agarre el diablo que no te agarre el diablo con alguna parte de la armadura que tú no te pongas y vamos a leerla a continuación dice el versículo 12 que nuestra lucha nuestra contra carne y sangre tú no peleas contra tu suegra ni contra tu vecino ni contra tu papá ni contra tu mamá ni contra el presidente ni contra Castro nuestra lucha a los cristianos jamás la veamos con ningún ser humano la lucha nuestra es contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en donde en el Popocatépetl dice en el partido comunista en la zona roja no todos nuestros enemigos no están aquí nuestros enemigos habitan las regiones del cielo allá están nuestros enemigos y nada más nos andan viendo nosotros no los vemos ellos si nos ven para poder vencerlos necesitamos que Dios pelee con nosotros porque Dios si los ve dice el versículo 13 por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes estén pues ceñidos vuestros lomos con la verdad número uno dos vestidos con la coraza de justicia tres calzados los pies con el aprecio del evangelio de la paz cuatro sobre todas las cosas tomen el escudo de la fe porque la fe apaga todos no algunos todos los gardos de fuego del maligno cinco tomen el yelmo de la salvación seis la espada del espíritu que es la palabra de Dios siete la oración siete partes forman la armadura de Dios y el siete es el número que demuestra la totalidad y la perfección en el mundo espiritual orando dice cada cuando en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos hermanos cristianos que me escuchan estamos enfrascados en un conflicto cósmico espiritual donde no hay vacaciones el diablo trabaja el domingo también y en semana santa y en la vida cuando te vas en semana santa hay muchos cristianos que de vacaciones y lo que hacen es la playa y todo y en dos o tres días como están de vacaciones se olvidan de la palabra de Dios y se olvidan que están en guerra hay otros que los bendice Dios con dinero y prospera aquí la casa buena y todo y ya se olvidan del señor y pues el domingo pero ya ya no necesito tanto a Dios y ahí es cuando el que piensa que está firme mide que no caiga hermanos en Jesucristo si nosotros creemos a la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios renovando nuestra mente todos los días tenemos la victoria garantizada para poder vencer no hay nada automático en la vida cristiana no hay un cristianismo al vapor no vas a crecer por experiencias que tú puedas atravesar o experimentar en tu vida cosas que son bienvenidas pero lo que nos da verdaderamente el crecimiento es la obediencia y el conocimiento de la palabra de Dios que requiere voluntad consagración y entrega durante toda la vida no hay atajos para convertirte en un gigante espiritual es un proceso de todos los días diario conságrate diario arrepiéntete diario humíllate diario sométete diario pelea esta es la forma en la que el Espíritu Santo nos muestra la verdad de Dios en esta noche solamente hay dos personas los carnales y los espirituales porque le hago así a sano crea que aquí están los carnales y los espirituales acá ¿verdad? nada más es la forma de poder dar un ejemplo ¿en qué área te puedes considerar en esta noche? ¿eres una persona que tienes seguridad para vivir? ¿o eres una persona que viene un problema y te desmoronas? ¿te desintegras ante cualquier cosa te angustias fácilmente? tu fuerza espiritual necesita ser reforzada ¿eres una persona que lees la Biblia y no te cuesta trabajo obedecer a Cristo? cualquier pensamiento lo cautivas y se lo entregas al Señor eres una persona renovada estás caminando y viviendo en el Espíritu y te puedes considerar un cristiano espiritual les pidámonos en oración les ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios porque esta es la manera más racional de poder vivir para Él no se conformen a las ideas a las filosofías a los consejos del mundo transformense cambien su manera de pensar porque cuando comiencen a cambiar su manera de pensar van a comprobar cuál sea la buena agradable y perfecta voluntad de Dios para con vosotros Señor gracias porque sólo tu Espíritu Santo mirando a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor bendito seas Señor porque nos amas y porque el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayamos padecido un poco de tiempo el mismo te perfeccione te afirme te fortalezca y establece a ti Señor a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos para que se vea esta signora la gloria y la gloria está rica sobre todo listo enredada de Jesucristo Barriga que